Los Cabros Porque existen las preguntas Así es empecé desde abajo He seguido varias rutas Como el pez que me he furgado Recuerdo aquel día que rezaba Pidiendo por lo que ahora tengo Pero como no llegaba Tuve que salir a hacer hilo Y que el curioso no me busque Y el que me busque no me encuentre Y el que me encuentre que la piense Porque hoy por hoy se ha hecho más fuerte el menchón Y si les gusta pues que verlo Y si no que puedo hacer yo Y pues yo me lo he ganado El mandado de baquetón Aquel señor de los gallos Por si no saben quien soy Mi nombre ya fue sonado en la prensa y televisión Del cartel ahora presente Es nueva generación Hasta Jalisco y Michoacán gopae Y son los cabros viejos Piensa en que fue regalado Que bajo piedras lo he encontrado El respeto que he tenido No lo venden en el mercado Quisieron pararse en mi alambre Y tomar de mi bebedero Más no les funciona el ataque Porque les tumbe cuatro aéreos Y que el curioso no me busque Y el que me busque no me encuentre Y el que me encuentre que la piense Porque hoy por hoy se ha hecho más fuerte el menchón Y si les gusta pues que verlo Y si no que puedo hacer yo Y pues yo me lo he ganado El mandado de baquetón Aquel señor de los gallos Por si no saben quien soy Mi nombre ya fue sonado en la prensa y televisión Del cartel ahora presente Es nueva generación ¡Suscríbete al canal! Un Cristo en mi espalda que me cuida Y ese es el que mira las semillas Tengo familiares que se han ido Pero sé que cuidan mi camino Hay algo que amo en la vida Mi madre querida ni se diga Por ahí me mencionan como el J.P. Un buen carro para la pista correr Loco desde morro pues así empecé Llena de tatuajes marcada en mi piel Un yate en la playa me relaja Una peli negra Una peli negra esas me encantan Y no todo es fiesta ando activo Por eso no tomo bien Mi frase sabroso y si la digo Es que alguna dama anda conmigo Le mando un abrazo a mi Santiago De sus pasos yo siempre he cuidado Por ahí me mencionan como el J.P. Un buen carro para la pista correr Loco desde morro pues así empecé Llena de tatuajes marcada en mi piel ¡A huevo! ¡Suscríbete al canal! Yo no soy lucido, mucho menos presumido Pero sí me doy a respetar A los envidiosos vieran como los detesto Porque no más a plan por hablar Vacas de billetes produciendo diariamente Mi meta ha sido duplicar Odio las mentiras pero adoro a mi familia Y por ellos yo voy a luchar Y la cruz de lota llevo en mi pecho Ranchito que no es de olvidar Fue donde viví mi infancia Pero ya tengo ganancias y gracias Ya andamos vestidos, zapatitos Y no lo que me miran a aportar Ahorita andamos pateando poco a poco Y sigo progresando y nadie me va a tumbar Hasta California, Copa Pedro Y son los cabros viejos No soy traficante pero Desde dejo a lo grande y con amigos Y con amigos caro un buen bandón Tengo mil veinte años y el que ocupe de mi mano Tendrá cien por cien ¿Dónde hago yo? Ni rico ni pobre pero tengo lo que quiero Y mis gustos siempre me los doy Mucho le agradezco al viejo por sus consejos Y por todo lo que me inculcó Y mientras hay que disfrutar la vida Porque cualquier día se nos va Muchas cosas me han pasado Pero nunca me han quebrado Todo gracias al señor de arriba Que me cuida y me protege Todo el tiempo del mar Por el valle ruleteando En mi carro ando trompando El güero se llama mental ¡Suscríbete al canal! Yo se lo dije a mi padre Quiero que vengas conmigo Quiero pistear esta noche Como dos grandes amigos Para decirte papá Lo mucho que te he querido No más me acompañarás Hasta ver la madrugada Porque cuando raye el sol Tengo una bronca pesada Si no me vuelves a ver La suerte ya estaba echada Y no es que te quiera alarmar Pero tengo un sentimiento No más te quiero decir Que si ha llegado el momento La muerte viene por mí Yo tengo el presentimiento Y no más te quiero decir Que no me llores Si muero desde muy chico Creí que eras un hombre De acero No te vayas a doblar Cuando me quiten el cuero ¡Vámonos! Y son los cabros Oiga Dame un abrazo papá Tal vez a la despedida Tú has sido mi protector También mi madre querida Tú fuiste un gran señor Y eso nunca se me olvida Me tienden sobre mi troca Si de esta no salgo vivo Si de esta no salgo vivo En la cintura mi escuadra También mi cuerno de chivo Para que en mi funeral Quiero que vayan conmigo Pongan un mollo a mi troca Y me la pintan de negro Que me sirva de carroza Con rumbo hacia el cementerio Y guárdenla en el garage Que tiene muchos recuerdos Voy a bendecir tu nombre Mi vida voy a ser el hombre Que grite a los cuatro Bien todos te quiero Voy a regalarte rosas Hermosas voy a confesarte Preciosa que si tú me besas Yo pierdo la razón Tú me vuelves loco, loco, loco Me tienes siempre a tu antojo Sabes que con solo un beso Te adueñas de mí Tú me matas con esa mirada Me tienes con cada palabra Me dices con cada segundo Que paso junto a ti Si antes era un don Juan Ahora soy Soy tu esclavo Soy tu mandadero Soy tu gato Soy tu pistolero Soy lo que a ti se te antoje Pero no me dejes jamás Soy el perro Que sigue tus pasos Y digo que con solo un beso Se convierte en mucho más que eso Solo por ser el dueño de ti Y ahí le va mija Y son los cabros Voy a bendecir tu nombre Mi vida voy a ser hombre Modelo que jamás te diga mentiras Y voy a regalarte un cobre Pequeño donde yo he guardado Mis sueños de tenerte a ti a cada día Vida mía Tú me vuelves loco, loco, loco Me tienes siempre a tu antojo Y sabes que con solo un beso Te adueñas de mí Tú me matas con esa mirada Me tienes con cada palabra Me dices con cada segundo Que paso junto a ti Si antes era un don Juan Ahora soy Soy tu esclavo Soy tu mandadero Soy tu gato Soy tu pistolero Soy lo que a ti se te antoje Pero no me dejes jamás Soy el perro Que sigue tus pasos Yo digo que con solo un beso Se convierte mucho en más que eso Solo por ser el dueño de ti Música 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 Acomando, trabajando Con suerte tendré dinero Para ayudar a mi gente Amigos y compañeros Música No quiero andarme escondiendo De enemigos Y el gobierno Con lo poquito que tengo Yo nunca ando presumiendo Música Y así suenan los cabros Oiga Y puro Guanajuato Ea Música No cuento con gente armada Será porque nada debo Así es que yo nada temo Con mujeres Con mujeres me entretengo Música Música Dicen que soy buena Gente honrado Y buen compañero Y que además soy sincero Demuestro ser caballero Música 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 Y son los cabros Música A huevo Música 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 Eterrolando Compadre Vamos prendiendo Otro Música Con el cerebro Sereno Hacemos buenos Negocios Es pura felicidad Música Música Con ese humito Apestoso Música Durango hasta Chicago Donde no la llevamos Música Dicen que soy desmadroso Y no están equivocados Soy el hermano menor Música De Chino y Chu Y de Chicago Música En la soledad Durango La fiesta Que dure día Música Llegan los grupos Y bandas Le tocan De noche Y día Siete veces Balaseado Música Música Y aquí sigo Todavía Música En el barrio Doble F Donde yo me La rifo Música Lo defiendo Y es mi línea Y yo crecí De chico No es porque La haga de bravo Música Pero saben Que me animo Música Música Por todas las razas De Chicago Y dice Ciudad En los vientos Navego Cosas se dieron Con esfuerzo La vida Me enseñó A pelear Música Música Ciudad En los vientos Navego Cosas se dieron Con esfuerzo La vida Me enseñó A pelear Música Poca gente Que me rodea Pura gente Que es sincera Bien portados Cinco y cinco Y andamos Calladitos En silencio Yo camino Y nos movemos Sin un ruido Música Música La crash Corriente Nos doleros Se hicieron pasar Por buenos Vieron los billetitos Se juntaban En un grupito Vamos Paso a pasito De querer Pasar Delito Hay negocios Que quiero atender Que a mandonga Yo me han de ver En Cali Paso Ruleteando En un antro Ya me han de ver Botellitas Oro pa' el estrés Mujercitas Por un lado Música Música Watchen que el hielo va cayendo Los verdes siguen viniendo Nada más sigan hablando Varios perros he callado Me han querido Ver abajo Pero El mando cargo yo Música Los negocios Siguen rodando Pies firmes Y no me rasco Este negocio Es escaso Mi espalda Siempre cuidando Prevenido Siempre Yo estoy Pónganse Tu chachaval Música Chico que hago Siempre me han de ver En el deportivo Más de cien En agosto Voy quemando Siempre listo para torales Cinco, cinco para defender Andamos en uno Muchacho Música 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 Tatoado a su cuerpo Son pasajes de su vida Las hazañas que ha vivido No crean que digo mentiras Es un hombre de respeto En serio a veces es violento Y no es un cuento Música Super 38 Corre en mía de vistas de oro Su amiga no la suelta Para que lo sepan todos También cuenta con su gente Siempre todos bien pendientes Y sobre ese Música Diecinueve toneladas Le agarraron la frontera Y el gobierno paniqueado Sabían que no era cualquiera Sabían que traía buen rango No llevaron prisionero Varios años encerrados Pero se pasaron luego En la calle El aprendido Pero reforzó su escuela Cuando estuvo en el presidio Una bolota de herencia Nunca bajó la mirada Siempre caminó de frente Pero nunca estuvo solo Pues el diablo lo protege 666 en su pistola Y está siempre de frente Y ahí le va con papel Y pura visión 55 viejo Para el negocio experto Y eso ya lo demostró Pero también al relajo Le entiende bien el señor En las buenas es muy bueno Por las malas Si hay problemas Se acelera En una alberquita Pegándose un buen relax Con un orteñito en vivo Seguido lo verán También allá en Esquina Le gustaba cancionar Eso es su hogar Reyes desde la ruta Mercedes en Culiacán En avión hasta Tijuana Listo para trabajar Barrio Logan de San Diego También lo conocen ya Fue travieso de chiquillo Hoy de grande Pues es más No anden preguntando Quién es él No lo sabrán Atenas que en el presente Pero eso poco será Pasa desapercibido Solo con gente de crear Cuenta con el gran apoyo De la gente en Culiacán Ya con esta me despido Y el tatu también se va Corridos originales compadre Hasta Durango viejo Por ahí me llegaron datos Y armé este corrido Es pa' relatar la historia Aunque lo mire un chaval Ya trae mucho que contarle Y es que mucho le ha sufrido Y ya le tocó batallarle Aquí empezaré a cantarle De Durango y de su casa Se salió con la esperanza De ayudar a su familia A la ciudad de los vientos Fue donde vino a parar Pero no se imaginaba Todo lo que iba a lograr Y ahí comenzó a trabajar Ya le atoraba macizo De los quince pa' delante Empezó a hacer su camino Sin respaldo de su gente Purito se ventó al ruedo Y el que persevera alcanza Y pa'l trabajo ya no hay miedo Así tengo lo que quiero Me conocen como el Alex Y aunque me cambió la vida Aún sigo siendo el mismo No crean que soy presumido Al contrario soy humilde Soy amigo del amigo En Chicago estoy al tiro Ahí al ratito los miro Y échale compa Maico ¡Ea! Son los cabros viejos ¡Compas sugar! Recuerdo aquel accidente Que casi pierdo la vida Pero vean aquí seguimos Esos rezos de mi madre Vieran como me sirvieron Por ella aquí sigo firme Y al saber cuanto la quiero Por ella hago lo que puedo Como me pesa la ausencia De mi padre y de mi hermano Los extraño día con día Aunque se me adelantaron Los seguimos recordando Los consejos de mi viejo Los aplico por donde ando Yo sé que me están cuidando En carro, motos y races Con zumbo, patés, pehuanes Siempre paso chicoteado Al señorón de la R Le agradezco la confianza Saludos hasta Durango Al cien estoy con mi raza Porque ahí pasé mi infancia Me conocen como en la lección Que me cambió la vida Aún sigo siendo el mismo No crean que soy presumido Al contrario soy humilde Soy amigo del amigo En Chicago estoy al tiro Allá al ratito los miro Vámonos pues Provisión 55 Se llama Sin raspar muebles Los cabros Échale copa Desde morro a trabajar Pa' prosperar Cosas buenas, cosas malas Que en la calle va a agarrar Hay que sufrir Pa' valorar En la rueda Comenzaban mis pininos Los consejos de mi apar Lo primero es la humildad Por un lado les pasé Mi meta fue Callarle los hico A los que me humillaron Una vez les enseñé Cuantas son cien Sin robarle nada a nadie Tranquilito así el respeto Me gané Y de la calle me gradué Con un cigarro De rama verde Relajado Y con la voz fuerte Al hablar Problec diamantes Me dice tiempo Tenis buche En ocasiones blancos Sus veres En California Varias historias Amistades Con las que puede contar Firme derecho En el camino De la sierra Lo ven bajar La palabra y la lealtad Muy claro está El ejemplo Ratas y los traicioneros Pa' que hablar Te va bien Les va a calar Las envidias En poco tiempo Llegaron la familia Pa' empezar Es más Me tengo que cuidar El primero es ganador De profesión Pa' que aprendan el problema La clave les enseño Cero y van dos Gracias a Dios Ni estudiándome Cien años Lograrán hacer Lo que me aventé yo Ni moverme de posición Con un cigarro De rama verde Relajado Y con la voz fuerte Al hablar Rolex diamantes Me dice tiempo Tenis buche En ocasiones blancos Sus veres En california En california Varias historias Amistades Con las que puede contar Firme derecho En el camino El uno se va a retirar Chele con palalo Ahí quedó Provisión 55 Sugar live viejo ¿Cómo ignorar mi tristeza? Si no tengo idea De cómo olvidarla ¿Cómo engañar a mi mente? Mi mente renuente Que quiere buscarla ¿Cómo evitar mi nostalgia? Si mi corazón muere lentamente Y cuando cierro los ojos La miro y la beso Pero ella está ausente Hoy desvario Como un loco En el cuarto que fuera Nuestro nido de amor Hoy me golpeo En las paredes Me muerdo los labios Me mata el dolor Y con mi llanto Y mi sangre Pinte las paredes De un nuevo color Y en las paredes Tu nombre Escribí con tinta De mi corazón No que no chiquitita Y son los cabros ¿Cómo ignorar que se ha ido? Si estoy naufragando Sobre mi colchón Ella en su risa Al marcharse Dejó mil detalles En mi habitación En su cojín Dos cabellos En un vaso Un beso Que al ir se dejó ¿Cómo evadir mi tristeza? Si ya no regresa Me ahogara el dolor Hoy desvario Como un loco En el cuarto que fuera Nuestro nido de amor Hoy me golpeo En las paredes Me muerdo los labios Me mata el dolor Te escribí una carta Y no me contestaste Fui a buscarte Y a caminarse de dirección Como tengo unas cosas Que reclamarte Me obligaste a que te Cante esta canción Dejé mi casa Por vivir feliz contigo Y me pagaste Como algunas pagan mal Por tu culpa Estoy viviendo Donde ahora vivo Y esta vida No me puedo acostumbrar Y aguanta corazón Aguanta corazón No seas cobarde Si te tienes que ausentar Que sea por Dios No olvides que por lejos Que te vayas No sufres solo tú Sino los dos Yo sé que te pegaron Y muy fuerte Yo sé que es muy profundo Tu dolor Quien te manda Quien te manda Quien te manda Querer profundamente Ahora pagas El precio del amor Si te aguantas Como yo te lo he pedido Y que nunca La dejes de adorar Te prometo Que ya nunca La dejamos Donde quiera Que de ir La de llevar Eslabón por eslabón Chiquitita Y son los cabros ¡Eh! Tú naciste para mí Yo nací para ti Como eslabón de cadena Para unirnos Para unirnos entre sí Que cadena tan hermosa Nos mandó Dios por amor Unidos como cadena Eslabón por eslabón Con qué placer Con qué placer te comparto Este pobre corazón Unidos toda la vida Corazón con corazón Unidos como cadena Eslabón por eslabón Eslabón por eslabón Siempre lo dije Que no sé lo que hice Para merecer Que me dijeras Que me dijeras Adiós Creí que al pasar De los días Lo nuestro Se fortalecía Te verás Que no comprendo Qué es lo que pasó Probablemente Probablemente no Te fue suficiente Este corazón Que sin reservas Te di Tal vez porque no Habían mis bolsillos Con qué poder Con qué poder Comprarte Castillos Lo que sí que no hay duda Es que te perdí Tú me dijiste Adiós Y sinceramente Acabaste conmigo Ya nada Te importo Ya nada te importo Que tus palabras frías Me partieran el alma Y así morir De amor De haber sabido Que jugabas Conmigo No estaría Hoy Aquí muriendo Por ti Pero ya ves No soy adivino Para alterar Así mi destino Y ahora sé Que es perderte Y verte partir Tú me dijiste Adiós Y sinceramente Acabaste Acabaste Conmigo Ya nada Te importo Que tus palabras frías Me partiran el alma Y así morir De amor Y así morir De amor De amor Señor Señor le mandan Una copa A la dama Que lo acompaña Entiendo que es falta De respeto Disculpenme Pero a mí me mandan Los señores De aquella mesa Me informan Que son de la mafia No se me preocupe No se me preocupe Mi compa Pues son los gajes Del oficio Yo le acepto Su disculpa Pero hágame Un favorcito Entreguele Entreguele esta tarjetita Yo no soy ningún Manuel Juárez Pero a la dama me la respetan Si me piden mis credenciales En mi pistola Traigo las señas Yo soy Aquiles El de Tijuana Y aquí ya se los cargo Que estas Por si no lo saben Se los digo Yo soy Aquiles El de Tijuana Y ustedes Mis subordinados O son contrarios De la plaza Y yo no pienso A derivarlo Ya no se enteramos Mañana Al día siguiente En las noticias También en el semanario Z Tres muertos En un restaurante Fueron asesinados Con violencia Se piensa Fue un jefe De la mafia El que en Tijuana Carga la bandera Que no te habrán dicho Que no te habrán dado Dice Dice hay un capricho Que no has realizado Dice hay un espacio Perdido en tus días Y yo quiero llenar Y yo quiero llenar Con mis tonterías Quiero una respuesta Y la quiero pronto Dime si en tu vida Has amado a otro tonto Di que no mi amor Di que no mi amor Di que no por favor Di que al menos eres El primero yo soy El primer tonto De tu vida quiero ser El primer tonto Que te amo a ti mujer El primer tonto Ya será satisfacción De cualquier modo Y yo te di mi corazón Y ahí te va chiquitita Y son los cabros ¡Ea! Que no te habrán dicho Que no te habrán dado Dice hay un capricho Que no has realizado Dice hay un espacio Perdido en tus días Y yo quiero llenar Con mis tonterías Quiero una respuesta Y la quiero pronto Dime si en tu vida Has amado a otro tonto Di que no mi amor Di que no por favor Di que al menos eres El primero yo soy El primer tonto De tu vida quiero ser El primer tonto Que te amo a ti mujer El primer tonto Ya será satisfacción De cualquier modo Yo te di mi corazón Oh, 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 oh ¡Suscríbete!